Iglesia al camino 9 años de fe Hay un lugar muy especial Que tienes que conocer Ya no esperes más Ven y acércate Somos familia Somos un cuerpo Juntos es mejor Ven, canta conmigo el corito que dice 5, 6, 7, 8, 9 Juntos celebramos 9 Y las bendiciones suelen Aquí en el camino encontré mi destino Porque Cristo si se mueve Juntos celebramos 9 Y las bendiciones suelen Estamos unidos porque en el camino Estamos cumpliendo 9 años de fe, 9 años de amor Siguiendo a Jesús para hacer sal y luz Seguimos creciendo, no paramos de avanzar Cada día luchando sin miedo a tropezar Seguimos avanzando sin dejar de soñar Con la fe inquebrantable No hay ningún drama Jesús es mi norte y mi calma Iglesia al camino Estamos cumpliendo 9 Juntos celebramos 9 Y las bendiciones suelen Aquí en el camino encontré Aquí en el camino encontré mi destino Porque Cristo si se mueve Juntos celebramos 9 Y las bendiciones suelen Estamos unidos porque en el camino Estamos cumpliendo 9 Bien, bien alza tu voz y cántalo Alza tu voz, alza tu voz Levanta la mano y célebralo Vuelve, subén el volumen y álzalo Estamos cumpliendo el rey Estamos cumpliendo el rey Estamos cumpliendo el rey Nueve años de fe Iglesia en camino Nueve años de fe